La Feria del Libro ¿En la venta del libro? Pues, por lo menos en lo que a mí me toca no La verdad es que la cosa parece que va funcionando Al mismo modo normal de un libro de cuentos Que tampoco es un bestseller Pero bueno, está funcionando bien Yo creo que la gente que ama la literatura Pues al final se compra los libros Y eso, y luego Igual no se los compra todos los días, pero en la feria sí En la feria sí que funciona Así no está la larga cola ¿Para quién? Para que me firme Eduardo Mendoza ¿Y hace mucho tiempo que le sigues? Sí, he leído casi todos sus libros Prácticamente me encanta Y este como es, el del detective Que te ríes un montón Está teniendo muchísimo éxito Sí, pero como todos Yo creo que todos los de la saga del detective Están muy bien, muy bien Yo los recomiendo Hola Este es para Irene Hola Irene Aunque todavía no lee pero Que empiece Bueno, hay que leerle Sí, sí, le leemos Claro Este no O sea, tengo ganas de que empiece ya a leer este Que se engancha a ti con Sin noticias pego No sé, tío, tío No, es que filmo a buen plato de ayer. Cuando cara hoy, podríamos ir a su mamá. ¿Qué hambre que no nos gustaría? Aquí, no. Me gusta verlo publicado. Contar un fragmento de mi vida. Es como tantas familias. Una familia en la que mi padre se queda viudo con cinco hijos. Y tiene que echar para adelante. Y todos tenemos que echar para adelante. Y con mucho afecto por parte de mi padre y mis hermanos. Pero en una época muy cultre, que era el final de la dictadura. Un personaje muy contradictorio. Un personaje que de alguna forma contuviera esos dos extremos, esos dos polos. Y a partir de esa contradicción y de ese personaje, desarrolló una historia. Que, como no puede ser de otra manera, también roza el humor en muchos casos. Porque, claro, no puede ser un asesino serio. No puede ser un asesino efectivo. Porque está perseguido por todas las enfermedades imaginables. Se le contagian todas, siempre. Mira, ¿a qué nombre? ¿A qué nombre? Patricia. ¿Te conoces? De otros años. He venido toda mi vida. Primero venía como lectora y luego llevo ya viniendo 33 años. Que es el tiempo que hace que saque mi primera novela. O sea que, y vengo mucho. Me encanta. Es el único lugar en donde realmente puedes hablar con los lectores puros, que ya no son amigos, ni nada. No vienen y te cuentan. Lo que opinan de tus libros y tal. Y es fantástico. La verdad es que me encanta. Me gusta mucho. A favor, ¿qué? Claro, no esperas.